Y ya estamos de regreso, pero antes de comenzar con nuestros amigos de Apex, porque sí, señores, Apex está con nosotros. La palabra, la palabra oculta, aquí está. Tienen cinco segundos. Cuenta conmigo. Uno, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó. David, ¿cómo estás? Muy bien, Monse. Qué gusto estar de nuevo aquí contigo. Gracias. Bueno, ya nos hacía falta que nos visitaras y que nos vinieras a presentar todos estos productos. Así es. Entonces, dime, ¿por dónde vamos a empezar? Mira, hoy, dentro de todas las líneas que tiene Apex, que tenemos Lufkin, que tiene Crecen, que tiene Weller y Nicholson, todos nuestros productos, quisimos enfocarnos en todo el relanzamiento de la línea de Weller y en nuestra línea de medición con Lufkin. Muy bien. Entonces, aquí tienes todos los productos especializados para electrónica. Weller, tenemos nuestra línea, digamos que do it yourself o hágalo usted mismo. Y para los aficionados a electrónica, que es nuestra línea roja y nuestra línea azul, que ya muchos conocen con toda la parte industrial. Acabamos de hacer todo un rebranding de línea. Aquí tengo las versiones anteriores, el nuevo look que le estamos colocando y vamos a platicar de algunas funciones y características. Y toda la línea y la gama de accesorios para ser los dueños del banco de trabajo de electrónica. Así es. Bueno, pues tú me dices por dónde quieres que comencemos para empezar a ver todas esas novedades. Cambios importantes en la línea. Anteriormente teníamos tres LED, tres luces indicadoras. Sí. Hoy tenemos seis luces indicadoras en un Allo Ring. Continuo. Continuo, con una mejor proporción. Déjamelo, vamos a tratar de encender aquí. Lo conectamos, ok. Vamos a conectarlo y aquí podemos... Para ver uno y otro y que lo ubiquemos, las mejoras. Aquí tenías tres. Ahí está, si quieres, a ver, lo mostramos. Lo mostramos. Y aquí tenemos tres bombillos LED que nos permiten iluminar la pieza que estamos trabajando. Normal. Y ahora tenemos lo que hemos denominado el Allo Ring. Ya. Enseñales allá para que... Mucho mejor. Una mejor iluminación dentro de la pieza y donde estamos trabajando. Esto hace parte de todo el lanzamiento y todo el rebranding de la línea de Weller. Nuestras estaciones se modernizaron. Ahora, además de tener nuestro control de temperatura, ya tenemos indicador de apagado, una mejor posición para el cautín, con unos empaques mucho más accesibles y que le hablan al usuario. Entonces, ahí tenemos oportunidad de contar esto. Tú lo tocaste para evitar que el cable se fracture con todas las piezas. Tercera mano o tres brazos para ayudar los tapetes antiestá para tener aquí y toda la parte de limpieza. Esto es para trabajar encima de él. Claro. Este no es antiestático. Este es un tapete para proteger mi banco de trabajo. Puedo soldar, se me cae la soldadura. Evitar estar quemando. ¿Y esto no se derrite? No. ¿Qué es? ¿Silicón? ¿Qué es? Es un silicón especial. Además tiene... Es como con el que están horneando, ¿no? Correcto. Y tienes aquí una parte magnética para sostener algunas herramientas. Y aquí tengo donde, cuando estoy desensamblando, cómo poner componentes. Bien. Y tener organizado. Ay, ¿dónde dejé los tornillos? Exactamente. Tenemos toda la gama inalámbrica. Este, por ejemplo, es un cautín. Hay sitios donde no tengo acceso a tener corriente. Pues tenemos cautines ambutanas. Bien. Simplemente lo cargo de gas, como los encendedores algunos de casa. Sí. Y me lo puedo llevar y transportarlo. ¿Cuánto te dura cargado? Mira, lo tienes cargado en operación. Te dura 20, 30 minutos de operación continua. Pero además viene con toda una gama de accesorios. Viene en el kit o lo tienes tú allá sin kit. Bien. Solamente la parte de cautín. Y este es todo el rebranding. Anteriormente teníamos cautines de 15, 25, 40 y 80. Hoy encontramos, hicimos como un relook de la línea, tenemos 30, 60 y 80. Que es realmente lo que el usuario estaba pidiendo. Oye, el de 40 se me queda corto. ¿Por qué no tiene 60? Ahí está. Ya hoy lo tienes. Ahí está. El de 25 no me gusta, 30. Ahora le dimos gusto al usuario con toda la línea de vuelo. Muy bien. Sí. Que ha sido y la encuentran aquí en Indar una línea completa. Perfecto. Con todo el rebranding. Adicional, líderes en medición con Lufkin. Tenemos toda la parte de cintas largas, de plomadas, de cintas petroleras. Este que es un producto que gusta mucho. Este que son cintas de medición, pero metálicas. A una cara, ¿verdad? ¿Cómo? A una cara. A una cara. Estas son a una cara. Y estas vienen hasta 50 metros. También están en fibra de vidrio. Para hacer medición de terrenos. También 50 metros. Estas son mediciones largas, pero indoor. Y toda nuestra gama nueva en flexómetros. La familia tradicional, 3, 5 y 8. Y la familia premium, 3, 5 y 8 también encauchetada. Aquí tienes con certificación NOM. Con un color de alta visibilidad que permite identificarlo. ¿Quién se lo robó? No. No, como no. Y por ahí se van. Se cayó casualmente. Se cayó. Cayó en la bolsa del compañero. Y lo trae alguien más. Y lo trae alguien más que el gato. Curiosamente. Podemos identificarlo con protector, con rubber. Sí. Con una carcasa resistente al impacto. Y muy bien probado. Y una cinta amarilla que es de fácil lectura. Sí. Eso es importante. Algunas otras marcas la tienen blanca. Y a algunos nos cuesta trabajo. Bueno. A los que nos gusta y tenemos. Y con números grandes. Sí. Que no tengo que andar batallando. En mi caso que tengo ganas. Entonces tenemos toda la parte de medición. Y dentro de INDA. Y lo que ya todos conocen. Que es nuestro portafolio. En ceguetas y en limas. ¿Sí? No hay pierde. Ya sabemos. No hay pierde con lo que tenemos aquí en INDA. Perfecto. ¿Qué tenemos de promociones? Mira. Flexómetros ya traen un precio especial. Sin embargo. Para toda la línea de Weller. Y para la línea de Nicholson. Tenemos un 10% hoy. Nada más hoy. Solamente hoy. Ahí está. Tenemos Zed y Autocles de Crecen. Para las rifas. Y los concursos que siempre tienen al final del evento contigo. Perfecto. David. ¿Algo más que quieras agregar? No. Síganos. Vayan a nuestras redes sociales. Entérense que tenemos muy buenos productos. Y sigan con INDA. Perfecto. Que es su socio. Muchísimas gracias. Y un gustazo que estés aquí con nosotros otra vez. Cuídate. Oigan. Nosotros tenemos más. Así que no se muevan.